Este es México. En los últimos años, ha vivido graves escenarios de violencia que han dejado miles y miles de muertos y desaparecidos. El último escenario grave sucedió en Oaxaca, al sur del país. El 19 de junio del 2016, fueron asesinadas al menos 11 personas por policías federales y estatales, con armas de alto poder, en el intento por diluir una manifestación. Este conflicto ha dejado más de 60 presos políticos en el Estado. Los maestros y pobladores se manifestaban contra la reforma educativa, como en muchos lugares del país. Pero, ¿por qué maestros y ciudadanos se oponen a esta reforma? Veamos. En 2013, diputados y senadores aprobaron la reforma educativa por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hicieron protegidos por miles y miles de granaderos. Bueno, aquí solo pondremos unos cuantos. Las protestas ya existían, pero no les importó escuchar las voces de especialistas en el tema, maestros y padres de familia. ¿Para quiénes entonces estaban realizando la reforma? Es muy claro. Las voces que sí escucharon provenían de grupos empresariales como Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos. Uno de los pilares de la reforma educativa es la evaluación a los maestros por lo menos cada cuatro años. Esta evaluación pretende medir la idoneidad del maestro. Pero no toma en cuenta grado académico y experiencia. La calidad humana con los alumnos ignora las diferencias culturales y socioeconómicas del país, por ejemplo, entre un maestro de un municipio de Nuevo León o un maestro rural en la Sierra de Puebla. El examen, además de largo y antipedagógico, está compuesto en su mayoría por preguntas sobre reglamentos y procedimientos burocráticos y no por contenidos académicos. La verdad es que uno de los grandes objetivos de la reforma educativa es someter a los trabajadores de la educación arrebatándoles su estabilidad en el empleo, con el pretexto de mantener solo a los maestros idóneos. La renuncia provocada y el despido masivo echará a la calle a decenas de miles de educadores. Pero, ¿quién evalúa a los maestros? Enrique Peña Nieto impulsó la reforma educativa. Sí, quien difícilmente se sabe las capitales de los estados, creía que Benito Juárez estaba vivo en 1969 y que no puede citar los tres libros que marcaron su vida. Este hombre, preocupado por la educación, tiene la facultad de nombrar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El INE, que evalúa a los maestros, es opaco y propenso a la corrupción. La evaluación que aplicará permitirá controlar y vigilar a los maestros al decidir su permanencia en el empleo. Los nuevos maestros serán despedidos sin responsabilidad para el gobierno, pues la ley deja fuera a tribunales de conciliación y arbitraje. Es decir, nadie. Nadie podrá defender a los trabajadores de la educación que ya no contarán con los elementos más básicos de protección laboral. ¿A quién pretende controlar la reforma? Pues a maestros como los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros estados, que han luchado por años para poder elegir democráticamente a sus representantes y mantener su independencia del gobierno. Ellos se organizan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C, y que, por supuesto, se oponen a la reforma. Es la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE, con S, por años, la cúpula de este sindicato ha sido un aliado cercano de los gobiernos, llegando al grado de ser una agencia de fraude electoral. Este sector es el que más ha participado en venta de plazas, corrupción y fraudes. Su exlideresa hoy está presa. Este gremio, como es obvio, sí está de acuerdo con la reforma educativa. Los maestros de la CENTE se oponen porque además abre las puertas a la privatización de la educación pública. Esta reforma plantea la autonomía de gestión. Con este término, el gobierno pretende que los padres de familia tengan la responsabilidad de atender problemas administrativos de las escuelas, que siempre ha sido una obligación gubernamental, como el pago de agua y luz, descomposturas y materiales, además de otorgarles atribuciones de vigilancia sobre los maestros. Todo esto bajo el liderazgo del director. También alienta el entrometimiento de empresas en las escuelas públicas. No es exagerado decir que la complicidad de empresarios con gobiernos corruptos, como los que tenemos, harán de la educación un jugoso negocio a costa de los padres de familia. Para nadie es un secreto la gran crisis del sistema educativo mexicano. Este sistema está formado por autoridades educativas, infraestructura, maestros, alumnos, programas de estudio y materiales. De todos estos componentes, el gobierno y los medios de comunicación han fabricado a un solo culpable de esta crisis, los maestros. Pero en México se siguen implementando planes de estudio de hace 15 años. Desde que se impuso la reforma, no se habla de estrategias pedagógicas o invertir en ciencia y tecnología. Hemos llegado al punto en que los libros de texto gratuitos tienen faltas de ortografía y errores científicos. Este año se le quitaron $3,660 millones al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Le interesa al gobierno la educación de los ciudadanos? Los maestros que se han movilizado contra esta reforma no han dejado de ser llamados huevones, vándalos, privilegiados. Los medios de comunicación hacen una campaña de odio. Seamos sinceros. ¿Qué privilegio puede tener una maestra oaxaqueña de primaria que en promedio gana $8,000 mensuales al lado de los verdaderos privilegiados? Muchos mexicanos no tenemos estabilidad laboral, seguridad social, jubilación, vacaciones. Ya no se diga, Guinaldo. Nos molesta la lucha de los maestros. Pero la precariedad laboral no tiene que ser generalizada. En lugar de oponerte a los maestros en lucha, quizás sería buena idea recobrar juntos los derechos que nos han quitado. En conclusión, la reforma educativa es una contrarreforma porque nos regresa al pasado. No es educativa pues no intenta mejorar la educación. Es una triste ley que lesiona el derecho de los maestros y abre las puertas a la privatización. Por eso digo, yo estoy con los maestros.